¡Venga, venga, venga! ¿Por qué estás azotando a esa esclava? Yo solo cumplo órdenes, general. ¿De quién? Dime su nombre porque tendrá que rendir cuentas ante mí. Las órdenes son del pretor, señor. Ha ordenado un castigo ejemplar antes de ejecutarla. Soy inocente, amo. Lo juro. Vuelve a encerrarla. Que le limpien las heridas y le den comida y agua. Y que nadie más se atreva a tocarla sin mi permiso. Sí, señor. Gracias.